Muy bien, aquí estamos, contentos y felices porque llega el arte hoy a Bella Tarde Argentinos, la escultura de la mano de Gabriela López y Diana Tittarelli, quienes son escultoras y llegan desde General Pico, La Pampa. ¿Cómo les va? Bienvenidas. ¿Cómo andan? Muchas gracias. Bien, gracias por la visita. Así es, lindo tenerlas por acá, bueno, para que nos cuenten. Están, bueno, por nuestra provincia de Córdoba, por la ciudad de Río Cuarto, presentando muestras, compartiendo un poco el trabajo que han estado realizando en el último tiempo. Contanos un poquito qué estás presentando. Bueno, yo traigo a la tintorería japonesa una muestra de esculturas que son tallas en madera. Bueno, yo trabajo la madera de manera figurativa, trabajo la figura humana, así que son imágenes de mujeres, niñas, en diferentes acciones. Bueno, allí estamos compartiendo, Gabi, bueno, algunas imágenes que dan cuenta de tu trabajo, de tu arte, de tus esculturas, bueno, con un sentimiento muy intenso, ¿no?, muy fuerte el que nos transmite. Sí, en realidad, bueno, cuando uno trabaja la figura humana, tiene ese plus de poder trabajar la expresión. Casi de manera explícita, ¿no? De manera explícita, sí, no necesita mucho más explicación que la imagen, que por ahí eso es lo lindo en el, bueno, en este tipo de trabajo. Gabi, ¿cómo definís los diseños? En realidad, generalmente, los trabajos los voy haciendo de a tres o más, en una especie de serie. Yo siempre digo que una idea no se, a mí no se me completa en una sola imagen. Boceto varios y empiezo con uno, dos, y generalmente terminan siendo tres ideas. Está bueno eso de trabajar. O tres formas de la misma, varias a la vez. Sí, sí. Entonces, se van como complementando, a veces con algo de su poesía o con alguna imagen que viene desde alguna serie, de algo cotidiano, pero siempre son, suponente, si estoy trabajando en algunas que juegan, hay niños que juegan en el mar, hay una de las series que es bien de la época de la pandemia, que nosotros en La Pampa estamos tan lejos del agua que, bueno, te empieza a agarrar ese encierro, que eran niños jugando, niñas jugando en el agua, en el mar, bueno, ahí había cuatro o cinco imágenes que se ponían. Claro, mirá, y trabajás con caldén, nos comentabas, ¿no? Sí. La madera muy típica de la región. Trato de trabajar con lo que consigo, pero en realidad la que más me gusta y la que consigo más fácil, o sea, no tan fácil, pero bueno, más en tamaño y más linda es el caldén que es del oeste de La Pampa. ¿Que es más noble que otras maderas o qué características tiene? Sí, siempre la madera tiene como, la que es más dura, más difícil de trabajar, es más resistente, la que posiblemente es más fácil para las herramientas, es menos resistente y por ahí no se deja pulir. El caldén lo que tiene es que si querés lijarla se deja pulir perfectamente, si querés dejarla rústica, tiene una veta linda. Y para la figura humana a veces lo que tiene de especial, lo que a mí me gusta es que si bien tiene rajaduras o cosas que son propias de la madera, del centro de la madera, porque al ser tamaños grandes, son troncos muy viejos, muy antiguos, lo que tiene de lindo es que no tiene un dibujo que distraiga mucho. No aparece una veta repetitiva, no dibuja sobre la figura. No distrae, claro. Porque a veces para una forma más abstracta o una forma más simple, está bueno que tenga mucha veta, pero el caldén casi no tiene veta, tiene poco dibujo y eso deja que yo haga más lo que quiera. Claro, no me dirije tanto al trabajo. Que sea, puede ser el protagonismo justamente lo figurativo de la imagen, ¿no? Muy bien, bueno, allí estamos viendo realmente bellísimas estas esculturas, de gran porte también, ¿no? Sí, a mí lo que más me gusta trabajar es en tamaño natural. Tengo algunas más chiquitas, pero en general son grandes, son tamaños de niños normales, 1,20. Bueno, ¿cómo llegaste a hacer esto? Contanos un poco. La primera parte del trabajo es como herramientas, es decir, técnicamente. No, 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 en tu carrera, ¿no? Porque es hermosa realmente tu obra. Mira, cuando hice la carrera, lo que más trabajé es el modelado. El modelado en barro, la manera de aprender, generalmente es modelando. Pero con el tiempo descubrí que esto de la impronta del material es una de las cosas que más me gusta, que tenga su carácter. Dejo la parte de las rajaduras, el registro que tiene la madera. Esta cosa de lo orgánico, del material, es lo que más me interesa. Tiene mucho carácter el material. Sí, absolutamente. Y resistencia también, ¿no? Sí, resistencia a la hora de trabajar, te da una batalla más interesante. Claro. Yo sigo trabajando el barro modelo, hago trabajo en barro, pero la escultura es muy física, es un trabajo en el que uno descarga mucho. De eso hablábamos, ¿no? Es muy bueno que se resista. Que resiste mucho más, técnicamente es complejo. Claro, bueno, hermoso. Bueno, nuestros compañeros Viviana también. Sí, Viviana, Viviana. También, desde General Pico. Exactamente. También desde General Pico, sí. Bueno, ¿en qué técnica trabajas, Viviana? Yo trabajo en metal, uso el metal como material, y mi técnica básicamente es la chapa batida. Sí, que es una técnica, bueno, es una manera de modelar, de alguna manera, la chapa. La chapa tiene cierta planitud, comúnmente. Y entonces, bueno, a partir del batido, se generan las formas más orgánicas, con volúmenes, con cabos, convexos, depende del objeto, de la figura que elijasar. Y después incorporo algunos materiales también, objetos que encuentro, pedacitos de hierro, cositas que voy encontrando, las suelo incorporar también a veces al trabajo. Pero básicamente es batido. Bueno, las imágenes, te noto en un arte increíble. Nos contabas, Vivi, que es clave en tu obra, la manera del corte, de la disposición de esta chapa, que es como la materia prima, o el lienzo en blanco, para comenzar tu obra. Sí, en realidad, cuando yo empiezo a bocetar, que también hago, voy haciendo por ahí, esto mismo que hace Gaby, de elegir una serie, armar como un boceto, que me vaya dando como una continuidad, voy bocetando, y también voy pensando en los volúmenes que quiero hacer. Entonces, a partir de eso, empiezo a pensar como unas estructuras internas de las imágenes, digamos, en el caso de las figuras humanas, o de los pájaros que hago. Y a partir de esa estructura interna, después viene como la parte de la piel, sería. Entonces, como armo toda una estructura que me sirve para sostener, y después voy batiendo la chapa ahí en esos, sobre esa estructura, y se va armando toda esa piel que tienen, que son esos volúmenes que se ven en mí. En mis trabajos, digamos. Y hay partes que son más planas, y otras que son más volumétricas. Y en cuanto al final, ¿dejas el color con el que queda la chapa amartillada y golpeada? No, le hago una pátina con un ácido que paso primero, y después un poquito de, como una pintura asfáltica bien diluida, es como una basecita bien diluida, que es transparente, no termina de cubrir, o sea, se nota que son de chapa negra. También un trabajo de enfrentarse con mucho carácter, de frente a la chapa, ¿no? Mucha tenacidad, siempre digo, y también tiene esta impronta de que, bueno, es la soldadura, a mí es lo que más me atrae, siempre es el fuego. Me gusta trabajar la cerámica, pero me gusta el proceso de la quema de la cerámica, más que todo el trabajo modelo. Es como que me apasiona esa parte, digamos. Entonces, en la soldadura, también encuentro esa cosa de que el material se derrite de una manera, se vuelve muy blando, se vuelve maleable, y después cuando endurece es como que cobra otra vez su resistencia y ahí veo si está como yo dije o si está como él quiso y también empieza otra vez como una... La vida misma. Tienes varios frentes de trabajo como Gabriela, trabajas con varias... Sí, sí, también trabajo con varias... O sea, a veces trabajo con varias figuras, con una misma temática, ponele dos o tres figuras. A veces trabajo con distintas, digo, bueno, por este lado voy a ensamblar y por este lado voy a batir y entonces estoy como ahí en esa búsqueda también. Y a veces eso, voy como jugando con esas dos ideas. Nos contabas que tú, la muestra que estás presentando se llama Infancias. Sí. ¿Cuál es la intención un poco de esta muestra, de esta serie de culturas? Bueno, cuando yo me presenté en el concurso para las muestras estas de acá de Río Cuarto, pensé en un tema y bueno, es como el tema de las infancias a mí me interpela un montón porque yo soy profe de arte, soy profe de arte en la primaria, en la secundaria, en la universidad, o sea, tengo muchos niveles donde trabajo como profe. Básicamente, mi mayor parte del tiempo está ahí en la escuela y siempre le digo, siempre hablamos de eso con Gaby, que la escuela es como el lugar donde te devuelve algo, ¿no? El niño, la niña con la que vos interactuás te devuelve ese mundo mágico, fantasioso, bello, triste a veces también. Y bueno, entonces ahí estaba puesta como, dije, bueno, voy por ese lado que es donde por ahí más recursos tengo para armar una muestra grande. En primer momento pensé en eso, digo, tendría que armar 10 piezas, por ejemplo, 10 figuras, 10 trabajos para llegar, digamos, a esta muestra. Y bueno, entonces empecé a pensar en esos recorridos y ahí fui como eligiendo cosas, temas, no sé, algo que estuviera relacionado con las infancias que están en la calle, otras con el juego, otras con recuerdos o relatos de mi infancia, de mi historia personal, de mis abuelas, ahí fui como eligiendo esas partecitas y cada uno de mis trabajos tiene como una pequeña anécdota, si se quiere. ¿Cómo te organizás con los tiempos de trabajo en la actividad cotidiana? ¿Qué tiempo te lleva? ¿Podés pautarlo o lo vas haciendo en función a...? Yo tengo una agenda que me hago porque si no, la escuela tiene eso, que es hermosa cuando vos estás con los chicos, pero la parte burocrática de la escuela te insume mucho tiempo y entonces a veces terminás trabajando mucho en tu casa, muchas veces trabajás un montón en tu casa para después llegar. A pesar de que somos maestras de arte o profes de arte, también haces como mucho trabajo, tenés que garantizarte las clases vos porque todo no está en la escuela, no lo tenés todo. Y entonces yo me armo así como una agenda y digo, bueno, estos días son para estar en el taller y trato de no ceder esos días, digamos. Y esos días se convierten en días que son después de las 6 de la tarde cuando ya corto todo, te tomaste los mates, te sacaste la ropa de trabajar y te pusiste otra y se hace a las 10, 11 de la noche y estás en tu taller. Hay días que son así. Bueno, y ese momento, contanos, es de mucha inspiración, Es un momento en el que tenés que llegar con cosas pensadas, craneadas, porque si llegás así como sin nada es difícil también, pero si vos llegás con algo más craneado y más pensado, yo tengo un cuaderno donde voy haciendo los dibujos de lo que quiero hacer y aparte muchas veces pedaleo hasta la escuela, mi escuela queda a 6 kilómetros de mi casa y los pedaleo y en estos 6 kilómetros voy como craneando cosas. Esa mente que nunca para. La sincronía. Y esto que nosotros aprendimos de tener 2, 3, 4 trabajos juntos también tiene que ver con el uso del tiempo. Somos milimétricos en el uso del tiempo porque nos pasa como mujeres, como mamás, como profes, que tenés este tiempo y sabes, si tenés 2 horas no te podés disfrazar de escultor y trabajar. En esas horas podés patinar la obra o podés hacer. O cortar. Cortar, que eso no ensucia, que eso no hace ruido. A la noche no podés usar la motosierra por el ruido. Entonces, el tener varios juntos optimiza el uso del tiempo. Gaby, ¿cuánto hace que estás dedicada a esta actividad? Yo como vive también trabajo en escuela. Tengo medio día de esta actividad pero debe ser hacia la talla en madera o a la obra propia porque nosotros tenemos toda una historia de obra en conjunto. que fueron nuestros primeros años de carrera. Hicimos el trabajo inverso al que hacen la mayoría. Nosotros aprendimos a trabajar primero de manera comunitaria. No hacíamos yo mi obra, viví la suya y somos 3 mujeres haciendo esto. Primero trabajamos juntas para espacios públicos y después empezamos a buscar cada una su trabajo, su carrera. Haciendo obra mía debo hacer 7, 8 años. Los años anteriores tenemos trabajo juntos. Mirá, ¿y qué es lo que va alimentando ese fluir como artista? Porque a veces tendemos a romantizar en exceso la vida del artista, del escultor. ¿Cuál es el alimento de ustedes para poderlo hacer plantear, plasmar una obra, una escultura, una idea? En mi caso yo siempre le digo y creo que es eso como lo digo a veces muy abiertamente a esto, que es como ganarle a la rutina, ¿no? Decir, bueno, tengo este saber, tengo este conocimiento, tengo esta técnica, tengo mis herramientas, tengo mi espacio, entonces no me voy a volver un ser rutinario que va de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, sino que, bueno, hay un abanico de cosas que puedo hacer ahí, digamos, que tienen que ver con mi mundo interior y mi mundo de fantasías y de fantasías, digo, en el buen sentido, ¿no? De esta cuestión de pensar la realidad y pensarla tal vez poéticamente también de alguna manera o esto, de estar leyendo poesía y decir, esta poesía tiene una imagen para mí, se vuelve imagen y quiero, y bueno, y es eso, es querer hacerlo y es organizarte, ser perseverante, ser tenaz, no sé cómo. Y no estar solas, nosotros estamos juntos. Qué bueno eso también. Somos varios. Sí, también eso tiene. Vamos, sabemos que hay un taller de un escultor y aunque hemos ido las dos a hacer piedra, aunque ella por ahí no talla tanto, porque a mí me gusta más tallar, hemos ido las dos a hacer metal, porque, o sea, las dos, somos tres en realidad, falta una que hace más cerámica. Y mandamos saludos. ¿Cómo se llama? Porque se quedó la pampa. Mariela, maestra Renan, es una súper ceramista. que se llama la pampa. Le damos una nota por suma, Mariela. Sí. La vamos a gestionar para conocerla. Pero bueno, eso de apoyarnos en esto de, tenemos un cúmulo de haber aprendido, desde hacer bronce hasta hacer piedra, podemos escultóricamente manejar. Y cuando muestran, ¿qué les pasa a ustedes? Digo, cuando se encuentran con la mirada del otro respecto a lo que trabajan, ¿cómo lo experimentan? ¿Se sienten cómodas, incómodas? En realidad, para cuando yo, la sensación, a mí me gusta armar una muestra porque creo que cierra un ciclo y nos da la posibilidad de abrir, todas las muestras son diferentes, de empezar una nueva. La devolución generalmente llega después de haber hecho el proceso. En este momento es lindo verlo, es lindo verlo armado, pero tenemos ya puesto como el corazón, el cuerpo en empezar otra cosa. Entonces, es una especie de cierre y siempre es buena la devolución. Son amables. Sí, bueno, saludamos especialmente a todos los señores que nos siguen a partir de la frecuencia de 132 Direct TV desde La Pampa. Bueno, hermoso conocerlas. Ojalá que podamos volver a encontrarnos, que sea una buena experiencia, un lindo recuerdo el paso por nuestra ciudad de Río Cuarto. Así que muchas gracias por visitarnos. Nos esperamos. ¿Cómo las encuentran en las redes sociales y eso para que las puedan seguir? Yo como Gabriela López-Joycochea. Muy bien. Gabriela López-Joycochea. Con B largas, Viviana. Muy bien. Gabriela López-Joycochea y Viviana Titar. Y entonces esculturas en metal. Gracias por estar. En madera. Muchísimas gracias. Gracias. Por favor.